Hola, ¿qué tal? Hemos estado hablando del funcionamiento de las nefronas y de cómo éstas regulan la bolemia y la osmolaridad del medio interno, pero me parece importante que realmente entendamos qué efecto tiene esto en nuestro organismo, qué efecto tiene esto a nivel celular. Para poner el foco en esto, vamos a utilizar este simulador de Darrow, que es un simulador desarrollado por unos profesores de la Universidad de Texas hace ya unos años, y, bueno, en el que, como veis, se están representando el volumen del medio interno repartido entre el volumen extracelular, que es el volumen que incluye los líquidos intersticiales, el plasma, líquidos sinoviales, líquidos cefalorraquidios, todos los líquidos corporales, y el medio intracelular, que como veis es mayoritario y que es el líquido que está en el interior de todas nuestras células. Y también estamos representando la osmolaridad, como veis, pues la osmolaridad media es de unos 300 miliomoles litro. Como digo, estas son dos condiciones del medio interno esenciales para la vida. Entonces, vamos a manipular estos parámetros para ver cómo la pérdida o la ingesta de líquidos de agua con mayor o menor cantidad de sal afecta a estas dos condiciones. Vamos a empezar perdiendo agua. Vamos a poner que perdemos dos litros de agua, así de golpe, sin pérdida de solutos. ¿Esto cuándo pasaría? Pues esta pérdida de agua la podríamos tener en una situación de diuresis acuosa, que sucede, por ejemplo, cuando tienes diabetes insípida y no hay una correcta secreción de hormona antidiurética, o en la ingesta de alcohol, ¿no? Cuando bebes alcohol se inhibe la hormona antidiurética y también tienes una pérdida de agua sin ir acompañada de sales. También podría suceder en algunos momentos en la sudoración, aunque la sudoración en general es isotónica. También en presencia de quemaduras importantes hay un exceso de pérdida de líquido o por infecciones respiratorias que tengas un exceso de transpiración. Entonces, bueno, en algunas de esas situaciones tenemos una pérdida importante de agua no acompañada de sal y la consecuencia es la siguiente. Como veis, lo primero que ha sucedido es un aumento, bueno, una pérdida de líquido del medio extraceular y por tanto un aumento de la osmolaridad, puesto que hemos perdido agua y hemos concentrado el medio interno y a eso le ha acompañado la pérdida de agua por parte de las células para equilibrar esta osmolaridad y por tanto ha sucedido la deshidratación celular. Esta deshidratación es lo que va a tener consecuencias importantes, ¿no? Pues desde cefaleas a problemas mayores, ¿no? Letargo, problemas nerviosos de todo tipo. Como, bueno, ¿qué estaría haciendo aquí el organismo en esta situación? ¿Cómo intentaría subsanarlo? Pues, hombre, si tengo la osmolaridad elevada y también la bulimia disminuida, se van a liberar hormonas como la hormona antidiurética, si la persona no tiene problemas con esta hormona, si está sana y, como sabéis, también es activar el sistema reninangiotensina-aldosterona. Vamos a hacerlo de manera artificial, vamos a hacerle que beba agua. Si bebemos los dos litros, obviamente, esto va a volver a la situación inicial porque vamos a reponer con lo que hemos quitado. Vamos a pensar que en lugar de darle de beber dos litros de agua, que es lo que ha perdido, le diésemos de beber dos litros, pero de una bebida isotónica o de suero fisiológico, ¿no? Si fuese una bebida isotónica, por ejemplo, le estaríamos metiendo dos litros con 600 millos moles, puesto que estarían a 300 millos moles litro, pues dos litros con 600 millos moles. ¿Qué pasaría en esta situación? Pues, como veis, habríamos hidratado el medio extracelular, tenemos un aumento de la bulimia, pero como le hemos añadido sales, la osmolaridad se ha mantenido elevada. Las células incluso pueden, no me he fijado bien, pero podrían haberse deshidratado un poco más en el caso de que haya aumentado esta osmolaridad. Así que no consigo arreglar el daño celular, puesto que las células se siguen deshidratando, y además he añadido otro problema, y es que tengo un aumento de la bulimia en el medio extracelular que me va a llevar a un aumento de la presión arterial. Así que esta persona tendría, además, un aumento de la presión arterial, además de tener las células deshidratadas. Vamos a volver a la situación inicial, y vamos a estudiar ahora qué pasaría si lo que pierdo es agua, de nuevo vamos a perder dos litros, pero en este caso con sal, pues unos 600 millos moles. La situación anterior, no sé si lo he dicho, pero tendríamos una situación de deshidratación hipernatrémica. Es una situación que ha provocado un aumento de la osmolaridad, y se le llama hipernatrémica porque, bueno, digamos que el sodio es de los iones o de las sales que más destaca en cuanto a efectos sobre las células. Entonces vamos a ver ahora lo que pasa si lo que hago es perder líquido, pero líquido con sal. Esto nos puede suceder en situaciones de vómitos o de diarreas excesivas, en la sudoración, esto es más común en la sudoración, puesto que el sudor suele ser isotónico, en casos, por ejemplo, de un fracaso renal que provoque poliuria, aumentos de orina, también en la diuresis osmótica, recordad que la diuresis osmótica es un exceso de diuresis, pero esta diuresis es isotónica con respecto al plasma, también en ausencia de mineral corticoides, es decir, si hay un problema de la glándula suprarrenal que hace que no liberemos aldosterona, pues también tendríamos una mayor pérdida de orina, pero es una orina isotónica, o también, bueno, en presencia de algunos fármacos diuréticos, ¿no? Entonces, en todas estas situaciones en las que, insisto, perdemos un mayor volumen de líquido, pero acompañado de sales, el efecto sería el siguiente. Bueno, como veis, tengo una deshidratación del medio extracelular, sin embargo, mis células no se ven afectadas, como no ha habido cambios en la osmolaridad, las células estarían bien, así que esta situación sería menos dramática para las células. ¿Qué problema tenemos aquí? Bueno, la pérdida de volumen del medio extracelular nos llevaría a una bajada de la tensión, una hipotensión, y eso puede tener problemas a efectos circulatorios, insuficiencia circulatoria. Es lo que sucedería en la diuresis osmótica, de hecho, en los diabéticos. En los diabéticos no estaríamos afectando a las células, pero el aumento de la diuresis sí que provocaría bajadas de la presión arterial importantes que podrían llegar incluso al coma o la muerte. Entonces, para reponer esto, vamos a ver qué pasaría si en lugar de reponerlo con la misma cantidad de agua que hemos perdido con sal, le damos a beber solo agua. Vamos a darle los dos litros, pero ahora de solo agua. Vale, fijaos. Antes de aumentar el volumen, lo que se ha destacado es cómo hemos diluido el medio interno, ¿no? Como le he dado solo agua, ha bajado mucho la osmolaridad. Al bajar la osmolaridad, las células han cogido agua, han cogido agua para igualar esa osmolaridad, de manera que ahora sigo con deshidratación en el medio extracelular, pero es que las células se han hinchado. Estas células han crecido de volumen y esto puede llevar a la lisis celular, lo cual tampoco es nada bueno, ¿no? y sigo teniendo bajada del volumen extracelular, así que seguiríamos teniendo hipotensión. Por eso, en ese caso, lo que teníamos que haber hecho, vamos a volver a la situación inicial para reproducirlo. Si hemos pedido dos litros de un medio isotónico, lo que vamos a tener que hacer es darle de beber suero fisiológico. Vamos a ponerle solo un litro en lugar de los dos para ir paso a paso. Si le ponemos el suero fisiológico, ¿veis? Prácticamente está ya hidratado. Si pusiéramos, obviamente, otro litro más, pues ya estaríamos, obviamente, en la situación inicial, así que esto no tiene mucho más interés. ¿Veis? Hemos recuperado la situación inicial. Vamos a ver ahora qué pasa en una persona que se mete, pues, una buena sopita cargada de sal. Vamos a ponerle medio litro con bastante sal. Más del medio. Vamos a poner la hipertónica. Unos 500 millos moles. Bueno, pues en este caso, ese aumento en la ingesta de sal, fijaos, hemos bebido líquido, así que ha aumentado nuestra bulemia, pero en realidad, lo que ha aumentado la bulemia ha sido la salida de agua por parte de las células. Hemos aumentado tanto la osmolaridad del medio extracelular que las células han perdido agua y ¿a qué nos lleva esto? Esto nos lleva a una deshidratación celular acompañada de un aumento de la bulemia extracelular que me va a provocar un aumento de la presión arterial. Esto es lo que le pasaría a las personas, pues eso, que tienen una dieta muy rica en sal y eso les va a provocar aumentos de la presión arterial, ¿no? Pero además deshidratación celular. Por eso lo primero que le quita a una persona con hipertensión es la sal para que no se produzcan estos aumentos de la osmolaridad que me deshidratan las células pero que además me aumentan la presión arterial más aún. Aquí, bueno, pues tendríamos que, claro, como le vamos a hacer, imaginaos, bueno, le podríamos poner un diurético o vamos a hacer que beba agua pero solo agua, vamos a darle un litro, ¿no? Bebió medio litro, pues vamos a darle un litro pero sin sal. A ver qué pasa. Bueno, pues pasa que se recupera bastante porque las células se han hidratado, tiene, como ha ingerido más líquido, no le hemos dejado que pierda nada, tiene el aumento de bulemia pero por lo menos hemos regulado, hemos recuperado la osmolaridad. Ahora, ¿qué haría su organismo? Bueno, pues si esta persona tiene muy alta la bulemia, liberaría el péstido natriurético auricular que es una hormona liberada por el corazón, por la aurícula derecha que es la que detecta a los aumentos de retorno venoso, ¿no? Y esa hormona inhibiría a la angiotensina, endosterona y ADH y además inhibiría a los transportadores de sal de las nefronas de manera que aumentaría la diuresis por parte del riñón. Para terminar, vamos a ver qué sucedería en una situación, vamos a simular lo que le pasaría a un náufrago, ¿no? Bueno, no lo he dicho pero lo que estábamos viendo anteriormente será una deshidratación isotónica. Entonces, vamos a ver ahora qué pasaría a una persona pues que está muy deshidratada, vamos a poner que perdió dos litros como anteriormente, ¿no? y no tiene nada para beber, está en una isla desierta, probablemente habría perdido más, vamos a exagerarlo un poco, habría perdido ya, vamos a dejarla ahí, en dos litros y pico, ahí no he mantenido la situación. Ahora le pongo los dos litros, bueno, y resulta que tiene que beber agua del mar porque no tiene nada más, está en una isla desierta y está desesperado, tiene muchísima sed porque, claro, este aumento de la osmolaridad tiene activado su centro de la sed está a tope y entonces el pobre va y bebe medio litro de agua con sal. El agua del mar tiene una osmolaridad muy por encima de la nuestra, de unos 1200 miliomoles litro, como va a beber solo medio litro el hombre le vamos a poner, o la mujer, le vamos a poner 600 miliomoles en ese medio litro que ingiere. ¿Qué pasa? Pues lo que pasa es que sus células se van a deshidratar mucho más, es verdad que consigue igualar el volumen extracelular pero su simularidad es tan elevada que las células están muy deshidratadas con un riesgo importante para la vida. Y nada más, nos quedaría simular una situación de deshidratación hipotónica, que la deshidratación hipotónica se produciría por una pérdida renal de sal, un problema renal que aumente la pérdida de sal, o por ejemplo una situación de acumulación de líquido como puede ser un edema o por una excreción inadecuada de ADH, que haya tanta liberación de ADH que nuestro riñón reabsorbe mucho agua. Entonces, en estas condiciones lo que tenemos vamos a simular eso, como un aumento de ADH o una edema que se me está acumulando un litro pero no acompañado de agua. O bueno, esto también podría ser las prácticas de laboratorio de fisiología en las que os hacemos beber un litro de agua. ¿Qué pasa en esa situación? Pues como veis en esa situación tengo un aumento del volumen pero como ha bajado la osmolaridad porque he diluido el medio interno mis células se están hinchando. En alguna ocasión algún alumno al beber el litro, litro y medio para las prácticas de diuresis que hacemos en el laboratorio se ha sentido un poco mareado también. Puede ser por este aumento en la bulemia que hace también que se dilaten un poco los capilares en el cerebro y choquen con el cráneo y esto provoca cefaleas. Entonces bueno pues en esta situación tenemos una situación de deshidratación a ver no no de deshidratación sino de super hidratación pero hipotónica o en este caso hemos aumentado la hidratación y tenemos una bajada de la osmolaridad. Así que aquí tendríamos que provocar pues una pérdida de agua para compensarlo o una ingestión de sal para intentar aumentar estos niveles de osmolaridad. Y bueno pues esto es todo. Tenéis el simulador disponible en el aula virtual. Creo que algunos os ha dado problemas para utilizarlo para descargarlos por eso he grabado este vídeo pero para aquellos que lo podéis usar pues os recomiendo cacharrear un poco con él y simular diferentes condiciones. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!